¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Arianito! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola Ari! ¡Mi amigo Diego! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola Dieguito! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola Miss! ¡Hola! ¡Mis chicas! ¡Danielito! ¡Naya! ¡Y mi amigo! ¡Mi amiga Tania Rose! ¡Muy bien chicos! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a dar inicio entonces a nuestra clasecita de hoy! ¡Buenito derecha arriba! ¡Que vamos ahora! ¡Que vamos ahora! ¡Hora! ¡Junto! ¡Junto! ¡Hola Necerito! ¡Buenas tardes! ¡Junto! 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 ¡Junto mis manitos! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Cierro mis ojitos! ¡Porque voy a hablar con Dios! Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Ahorita la voy a poner para podérnosla aprender, ¿ya? Esta canción se llama así. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. ¿Sí? Vamos a cantar una vez más, ¿ya? Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Muy bien, vamos a cantar esa canción. Y después dice, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Muy bien, eso vamos a cantar en esta tarde. Vamos a cantarle a Jesús y hoy vamos a aprender una nueva canción, ¿sí chicos? Muy bien. Buenas tardes. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso, cuán glorioso, es Jesús, eres Jesús. Es tu poder, es tu poder, fue tu cruz. Decide la que me salvó, me rescató. Me rescató un momento y nos dio libertad. Pero lo decimos, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Muy bien, esa canción es muy muy bonita Las voy a enviar luego para los que deseen cantarla en su canción Muy bien chicos, hemos cantado a Dios Le hemos dicho que Él es hermoso Y le hemos dado gloria y hemos sobrado Y hoy día que día es, que ya me olvidé Será domingo, será jueves, será martes ¡Lunes! Seguimos el cumpleaños del papá de Daniel Hoy día es, lunes es de luna, redonda y bonita Lunes es de luna, redonda y bonita Muy bien, chicos, si seguimos en septiembre Hoy ya estamos en diciembre No, no, no Ya estamos en diciembre ¡Lubles! ¡Uno, no, no! Muy bien ¡Ay, el mes del cumpleaños de mi amigo, del papá de mi amigo Daniel Mi amigo Daniel está diciendo que es el cumpleaños de su papá Ya se acerca Muy bien, Danielito Ahora te pregunto, estamos lunes ¿Pero qué número, qué fecha en el calendario estaremos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, 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 cinco De cinco Cinco, 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 cinco ¿Qué año? En 1950, 2005, 2020. Muy bien, chicos. Hoy estamos lunes 5 de octubre del 2020. ¿Y qué hacemos todos los lunes? ¡Cantamos el himno nacional! Muy bien, así que ya saben, nos ponemos de pie derechito, mano derecha en mi corazón que hace tum-tum-tum. Y ahora sí vamos a cantar nuestro himno nacional. ¡Sí, muy fuerte! ¡Eso! ¡Eso! Con sus audios activados para poder escuchar sus distintas voces, ¿está bien? Con sus audios activados para poder escuchar sus distintas voces, ¿está bien? Con sus audios activados para poder escuchar sus distintas voces, ¿está bien? Con sus audios activados para poder escuchar sus distintas voces, ¿está bien? ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Vavente, chicos! ¡Muy bien! ¿Adivinen qué? El día de ayer estuve caminando, caminando por la calle. Yo algo me encontré. ¡Uy, sí! ¡Sí, caminando con mi mascarilla! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí, claro, con mi mascarilla, claro que sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Misha! Ahora les cuento, les cuento. ¡Mira, yo estoy rafa! ¡Qué guapo! ¡Muy bien! Ahora les cuento. Les cuento qué me encontré por la calle, ¿ya, chicos? Caminando por la calle yo algo me encontré. Era algo muy redondo. Y brillaba. ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Una monedita! ¡Una monedita! ¡Encontré una moneda! Chicos, me encontré una moneda. ¡Pregunto! ¡Pregunta preguntona! ¿Qué sílabas necesito para escribir la palabra moneda? ¡La mon! Ya, a ver, vuelven a ver, me van a dictar. Espérenme. ¡La mon! ¡Ya! A ver, empezamos. ¡La ne! ¡La ne! ¡La me! ¡La mon! ¡La ma! ¡La ne! ¡La ne! ¡La ne! ¿Y qué más? ¡La ne! ¡Monesa! ¡La ne! Muy bien, chicos. ¡Excelente! Y alguien puede decirme ¿De qué hablaremos el día de hoy? ¿Hablaremos acaso de monedas? ¿De los tipos de monedas? ¿De los billetes? ¡Sí! ¿De qué hablaremos hoy? Estamos en un curso de comunicación. ¡Sí! ¡Sí! ¡Abracemos y estás deshidratado! Muy bien. Hoy vamos a hablar. Ya hemos visto la letra. ¿Qué letra hemos estado viendo? Las letras de nuestros amigos Diego y Daniel. ¿Qué letra es? ¡Tatá, tatá, tatá! ¡Tatá, tatá, tatá! ¡Tatá, tatá, tatá! ¿Se acuerdan que hicimos un grado con D? ¿Se acuerdan que hicimos sílabas con D? ¡Dé! 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 ¡Muy bien, amiga Ariana! ¡Dé! 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 ¡Muy bien! Y tengo unas imágenes un poco graciosas. Muy bien, para divertirnos un rato, chicos. ¿Sí? Muy bien, porque nosotros debemos divertirnos siempre. ¿Sí? Muy bien. Porque aprender es divertido y leer también es muy divertido. Muy bien, chicos. Ahora sí les pongo las palabrotas, las palabritas, las palabruquis, con la letra M, ¿no? Estamos en la letra M, ¿no, chicos? ¡Leta D! La letra S. ¡D! ¡Ah! La letra D. ¡Ay, chicos! ¡Son tantas letras! Muy bien, ahora sí. ¿Qué cosa dirá aquí? ¿Palabras? Muy bien. Palabras, palabras, palabras con D, 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 vamos a ver cuál es la primera, vamos a ver cuál es la primera palabra, ¿ya chicos? ¿Qué letra es? ¿La M? Buenas amigas, si la pones con la vocal A suena, si la pones con la vocal E suena, si la pones con la vocal O suena, Si lo pones con la vocal U, ¿suena? Muy bien. Y la primera palabra con D es la siguiente. Esto es, es la otra forma de decirle a una mujer. Se le dice mujer o también se le dice... ¡Dama! 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 ¡Señora! 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 Bueno, por ahí, pero que tenga la D, que tenga la D. ¡Dama! Muy bien. ¡Dama! 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 Muy bien. ¡Empezamos! ¡Uy! ¿Qué serán esos? ¡En ajedrez hay una dama! ¡En ajedrez hay una dama! ¡Ah! Muy bien. ¡Es un dado! ¡Excelente! Esa es la segunda palabra. ¡En ajedrez hay una dama! ¡Ah! En ajedrez hay una dama. Muy bien, Daniel. ¡Excelente! ¡Ahora! 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 ¡ Muy bien, dominó. Y seguimos, quiero que vean esto. ¿Qué es eso? ¡Dona! 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 ¡Y a este domano nos le gustan las donas! ¡Uy, qué rico! ¡Dona! ¡Delicioso con su glaseado! A mí me gustan las donas. Un pregunto, acá debajo, ¿dice donas? Pregunto, debajo de la dona, ¿dice donas? ¿Lo llevo a trapar? Yo le estaba a trapar. ¡Dona! ¿Qué dices? ¡Dona! ¡Dona! A ver, pregunto nuevamente. ¿Qué dice aquí? ¡Dona! ¿Y corresponde a la imagen? ¿Corresponde a esta imagen? ¡No! ¡Estaba el cielo! ¡Ah! Muy bien, están atentos. Yo quería que estén atentos y sí lo están. ¡Muy bien! ¡Esto no es un dedo! ¿Cómo se llama esto? ¡Dona! ¡Muy bien! ¿Qué sílabas necesito, chicos? ¿Qué sílabas necesito para la dona? ¡Dona! ¡Dona! ¡Muy bien! ¡La do! ¿Y la sílaba? ¡A! ¡Y la A! ¡Ay, a ustedes me han dicho y la A! ¡Muy bien! ¡Dona! ¡Dona! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡La na! ¡Mamá! ¡Muy bien! ¡La sílaba dos! ¡Van! ¡Nada! ¡Y la sílaba dos! ¡La ve con la A! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Buen trabajo, chicos! Seguimos, a ver. ¡A ver! Espérenme, espérenme. Vamos a seguir, ¿ok? ¡Muy bien! Seguimos con las palabruquis Con la letra D Muy bien, gracias Casi me olvido Casi me olvido Gracias, están siempre atentos Muy bien ¿Qué será esto? Está el señor Sol Pero hay un campo ¿Está de noche o será lo opuesto de noche? Día, 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 día Día, día, día Día, 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 día ¿Qué es la calle? La moneda, la moneda, la moneda La moneda La moneda Y cuando te caes A veces nos golpeamos La mamá nos pone algo en la rodillita o en el golpe Tomada Tomada Muy bien Tomada Excelente Estamos avanzando Tomada Tomada Uy, uy, uy Espérenme, espérenme Listo ¿Qué está haciendo el gatito? Saludo 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 Está haciendo un saludo Hola Saludo Saludo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está bailando? Tendrá mucho pelo Tendrá poco pelo Tendrá mucho pelo ¿Y cómo se le dice cuando tiene mucho pelo? Peludo 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 ¿Recuerdan cuando estuvimos? Todavía no teníamos las clases en Zoom y les mandamos a hacer, ¿recuerdan? Limonada, sí. Que ustedes prepararon su limonada, le echaron azúcar, empezaron a mover, echaron su limón. ¡Qué rico, chicos! Muy bien, ya son unos chefs expertos. Ahora nos toca a nosotros. ¿Podremos escribir estas palabras que hemos visto con la letra D? Limonada, limonada. ¡Sí! 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 ¡Empezamos con el dictado de palabras con D! Alista tu chequeo, alista tu lápiz, alista tu borrador y también, por si acaso, tu tajador. ¿Sí? Muy bien. ¡Avá a tenerle el anotador! ¡Ya! Muy bien, buena idea, amigo Daniel. Voy a usar el anotador, ¿está bien? Porque a veces en la pizarra no se ve. ¡Ya! ¡Está usando mi chequeo, mi lápiz, mi bagaló y mi tajaló! ¡Excelente! Los que ya tengan todos sus materiales a la mano y su cuaderno de comunicación, esta parte de aquí la van a abrir. Si ahorita lo voy a abrir para ustedes, me van a buscar esta página de aquí. ¡La, la, 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 la! Es la que vamos a buscar en nuestro cuaderno de comunicación. ¿Está bien? Lunes 5 de octubre del 2020 formaremos palabras. Son 16 palabrotas. Mira, del 1 al 16 está. Muy bien. Ahora yo también voy a listar mi cuaderno y ahorita lo voy a sacar. Voy a hacerlo en el anotador, como dijo mi amigo Daniel. Una muy buena idea porque a veces aquí no se ve muy bien, ¿cierto? Porque tus plumones no durmieron bien y por eso no quieren marcar. Eso es verdad. A veces han trabajado mucho mis plumoncitos. Muy bien, chicos. Buena idea, Daniel. Excelente. Ustedes tienen las mejores ideas del mundo. Muy bien, chicos. Ahora sí. ¿Ya están listos? ¿Estamos listos, compañeros? Sí. Excelente, Miran. Esa es la actitud. Muy bien, chicos. Empezamos. Voy a, ahora sí, compartir pantalla con mis chiquistriquis, mis osukis, mis ositos. Muy bien. Y voy a abrir aquí. Muy bien. Aquí está. Yo también voy a listar mi anotador. Voy a sacar mi lápiz. Muy bien. Listo. ¿Vamos a escribir el título o vamos a escribir las palabras? Vamos a escribir las palabras, amor. Del 1 hasta el 10. ¿Dónde está el título? Ah, eso tiene que estar en tu cuaderno de comunicación. Pensaba que tú tenías el título arriba. Ah, ya no. Es que como estoy activando mi anotador y este anotador está en blanco. Pero luego le pones el título. Yo he mandado, Danielito, he mandado una fotito del título en el WhatsApp del aula. ¿Está bien? Sí, mi papá ya lo ha hecho. Perfecto. Ahí. Gracias. En esa hojita. Muy bien. Primero, lo digo como adivinanza. Tiene mucho, mucho pelo. Tiene mucho, mucho pelo. ¿Qué es? Si alguien tiene mucho pelo, es peludo. No, no. Muy bien. Vamos a escribir esa palabra. ¿Cuál? La palabra peludo. ¡Peludo! ¡Qué veloces! ¡Peludo! ¡Peludo! Casi escribo peluca. Es peludo. ¡Peludo! ¡Muy bien! ¡Peludo! ¡Excelente! 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 ¡Chicos! Son unos campeones. ¡Peludo! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya sé. No te peles. A las mujeres, a las mujeres, se les dice, a las mujeres, también se les dice... ¡Dama! ¡Dama! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡Dama! ¡Dama! No, pues amor, con cariño. De manera elegante se les dice dama. ¡Dama! ¡Ay, chicos! Ustedes me hacen reír. ¡Dama! ¡Dama! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Me ganaron! ¡Bien! ¡Bravo, chicos! Yo recién voy a escribir. ¡Da! ¡Ma! ¡No son niños! ¡Mucho! ¡Excelente! ¡Seguimos con las adivinanzas! ¡Bien! ¡Hoy mía va a salir un poco extraña! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Seguimos con las adivinanzas, chicos! ¡Te falta! ¿Ahí no dice dama? ¡Dama! ¡Ahí dice dama! ¡Ay, dama! ¡Ah, muy bien! ¡Excelente, chicos! ¡Gracias! ¡Qué lindos! Ustedes siempre están atentos. ¡Muy bien! ¡Segunda adivinanza! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bravo! Ahora, siguiente adivinanza. ¡Es dulce! ¡Es dulce! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Espárragos, ¿no? Y ahora me voy a ir al mercado a comprarme mis espárragos. ¡Muy bien! ¡Ona! ¡Excelente! ¡Seguimos! ¡Seguimos con las palabras cundé! ¡Es un refresco que se prepara con agua, limón y azúcar! ¡Limonada! ¡Sí, Tania Rose y mi amigo Misael! ¡Es un refresco que se prepara con agua, limón y azúcar! ¡Li! ¡Li! ¡Limon! ¡Salud! ¡No! ¡Finish! ¡Wow! ¡Qué te haces! ¡Limonada! 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 ¡Muy bien! ¡Limonada! ¡Seguimos! ¡Uy! Espérenme, espérenme. Yo ya termino. ¡Li! ¡Wow! ¡Me están ganando! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Limonada! ¡Uy! ¡Casi me olvido del puntito de la I! ¡Casi me olvido! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Cuando decimos hola, estamos haciendo un... ¡Cuando decimos hola, estamos haciendo un... ¡Salud! ¡Salud! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Muy bien! ¡Estamos haciendo un saludo! ¡Uy! Voy a poner mis números. ¡Uy! 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 Espérenme, espérenme. Tengo que... ¡Listo! ¡Uy! ¡Ya me ganaron! ¡Ya me ganaron! ¡Muy bien! ¡Saluda! ¡Seguinen, seguen, 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 seguen! ¡Wow! Este... Mi amigo Misael está veloz también. ¡Sí! 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 ¡Saludo! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Esperenme, espérenme! ¡Uy! 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 ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Tiene forma de cubo! ¡Tiene forma de cubo! ¡Y en cada lado tiene puntitos! ¡Que representa el número uno! ¡Lado, lado, lado! ¡Cada lado, lado! ¡Lado, finis! ¡Lado, finis! ¡Tan rato! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Es nuestro amigo el... ¡Santo! ¡Lado, finis! ¡Lado, finis! ¡Lado, finis! ¡Lado, finis! ¡Lado, finis! ¡Lado, finis! ¡Muy bien! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Lado, finis! ¡Lado, finis! ¡Cuando nacen, los pollitos viven... No, perdón, las aves viven en un... ¡Miro! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Yo voy a hacer mis números! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Lado, finis! 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 ¡Nido! ¡Ay, gracias! ¡La L con la I! ¡Gracias, Tania! ¿Tú nido están así? ¡La D y... ¡Ah! ¡Muchas gracias, Ariana! ¡Gracias, chicos! ¡Nido! ¡Muy bien! ¡Seguimos! ¡Sí, mi, mi! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ah, ya sé. Muy bien. Cuando estiras tu pie con fuerza, haces una. Cuando estiras tus piernas con mucha fuerza, das una. No sé. ¡Patada! 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 ¡ airborne! ¡Muy bien! Ahora saca tu chequeo porque voy a dictar nombres. Saca tu chequeo porque empezamos con nombres que tienen la letra D. ¿Vamos a llegar al 16? Claro que sí, vamos a llegar al 16. ¡Muy bien! Excelente, muy bien Excelente, seguimos Muy bien, escuchen este nombre Muy bien, Isabel, excelente Dime, Isabel Y el 10 Ah, ahorita voy a editar el 10 Número 10 Daniela 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 ¿Sí? Muy bien Da Daniela Daniela ¡Feliz, feliz! Rápido, ¡guau! Muy bien Da Daniela 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 Daniela, muy bien ¡Winny! ¡Winny! ¡Qué veloces! Número 11 Seguimos, seguimos Número 11 Muy bien Escuchen este nombre Escuchen este nombre Escuchen este nombre Domitila 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 Cuatro sílabas ¡Guau! Ya son grandes Se escriben palabras con cuatro sílabas ¡Feliz! Domitila ¡Guau! ¡Tan rápido! Son cuatro sílabas Domitila Muy bien ¡Excelente! Domitila Domitila Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Domitila Domitila Muy bien Número 12 Díganme si terminaron Si no, yo los espero ¡Feliz! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Feliz! Muy bien El nombre de la mamá de mi amigo Adriano La señora se llama Diana 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 ¡Feliz! ¡Guau! Muy bien Diana Muy bien ¡Excelente! Diana Muy bien Diana ¡Seguimos! La número 13 ¡Nos espero! ¿13? Diana Muy bien Muy bien Vamos a poner ¿Cuál? ¿Sí? ¿Terminamos? Para irnos con la número 13 ¡Sí! ¡Ya! ¡Excelente! ¡Dani! ¡Escuchen! ¡Dani! ¿Sí? ¡Dani! ¡Mi papá! ¡Señor! ¡Dani! ¡Apenas! ¡Dito! ¡Oh! ¡Mira! ¡Dani! ¡Dani! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dani! ¡Número 14! ¡Número 14! ¡Número 14! ¡Muy bien! ¡Número 14! ¡Número 14! ¡Yo no puedo cantar solo una vuelta! ¡Listo! ¡Eso es de la católica! ¡Número 14! ¡D-O-N-A-T-O! 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 ¡Muy bien! ¡D-O-N-A-T-O! ¡Muy bien! Ahora sí vamos a trabajar con lápiz. Hay dos últimas palabras que la vamos a hacer con lápiz nada más. ¿Está bien? Hasta aquí hemos acabado con los nombres. ¡Muy bien! Número 15. ¡Es lo opuesto de la noche! ¡Es lo opuesto de la noche! ¿Qué cosa es lo opuesto de la noche? ¡Día! Recuerden que día lleva tilde en la vocal I. ¡Guau! ¡Muy bien, chicos! La palabra 16 va a ser una sorpresa. ¿Sí? ¡Escuchen! ¡D-O-M-I-N-O! A mí ya no me alcanza. Voy a hacerlo en otro lado. ¡D-O-M-I-N-O! Lleva tilde en la última O. ¡D-O-M-I-N-O! 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 Lleva tilde en la última O. Porque si no llevara tilde diría domino. ¡D-O-M-I-N-O-E! narrativa no es. ¡D-O-M-I-N-O! ¡D-O-M-I-N-O! ¡Muy bien! ¡D-O-M-I-N-O! ¡D-O-M-I-N-O! Nos vemos a las 4 de la tarde para nuestro examen Muy bien chicos Muy bien Dime Lucio Chao chicos, los quiero Nos vemos a las 4 de la tarde